mamá como quedó el arroz? ya lo sabroso y hoy comiste mira mami le echo agua y con con hola socias y socias en el día de hoy vamos a hacer un arroz con leche miren tengo el arroz por aqui reblujandolo mami me dijo que era asi y aqui estamos comiendo ya mi queque esta bueno? no esta duro vamos a hacer el arroz tu sabes hacerlo oigan y que estuve haciendo? ahora yo le echo el azucar en el mocado clave canela y cebolla jajaja eso se lleve muchacho jajaja vamos a este con clave canela se lleve jajaja jajaja los clavos que lo tienen con dios y un poquito de limon cascara de limon ajajaja aqui esta el arroz todavia remojame yo creo que ese arroz esta ahi y esta la leche miren entonces aqui viene la vieja rosa que trae? el clavo dulce mamma di a ella tu mamma di a ella tu mamma di a ella cuando te vayan a hacer la casa tienes primero preparado que tu vas a tener porque tu vas a hacer la leche mami di a ella lo esta cocinando con leche ella no sabe hacerla la ropa mamma di a mi que yo voy tu vas a tener que hacerlo porque yo no voy a hacer nada porque yo estoy media mala y si tu lo vas a hacer y como quede no lo vamos a comer ah bueno y como yo estoy mala no puedo hacer eso o y nada cae ya queda bueno ahí entrena ah no hay va a mover dale mamma mira tu hace asi espera que la especie se cose si entonces le eche el agua del arroz a la especie? si para que entonces después que la especie tu le eche el agua del arroz y le eche el agua de entonces al agua que no quede seque que quede mojado que quedan mojados lo tapa y despues le bajo el fuego para que se cose le bajo el fuego para que se seque le bajo el fuego para que se seque si 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 que nos puede dejar el agua que se queme con 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 toaca y despues que tu lo tapa al arroz que este cocidito entonces tu le eche el azúcar porque si le eche el azúcar al arroz a la cruz no se la coseque no se cosa y no se cose y y y es así casi no es un avión de una gente para allá y nos y cuando hace así la mujer preparó todo, le echó el arroz, le echó el azúcar, lo tapó, pues nadie lo comió. Porque quedó durísimo, no estoy hablando, tuvieron que botar ahí todo este arroz, y no supo hacer eso. Así es mi gente, el que le hace un arroz con leche era así, él es que no le hace la azúcar. Así es mi gente, el que le hace un arroz con dulce, ellos saben lo que le pueden echar, y la leche, la especia, yo saben, pero que no le den azúcar al arroz cruz, porque no se va a coser, hay que botar. Mamá y hay gente que no le echan un chín de sal también. Eso no sirve así, eso no sabía nada, tienen que hacerle un chín de sal, para que el arroz quede bueno. Mamá y hacen avena y no le echan sal. Ay eso es santísimo, no se llenaron avena sin sal, eso es santísimo. Pues echan la roya. Eso es una medicina, yo no la veo. Un chico. Esa palita las hay yo con un chico, porque el tenemos que levantar. Esa palita las hay yo como chiquito, porque el tenemos que levantar. Esa palita las hay yo como chiquita, porque el tenemos que levantar. Esa palita las hay yo que lo voy a hacer, es que se agrega a la madre, es que la ley es ella, yo no lo puedo hacer como cuento. ¿A dónde es ella? Esa palita en la mano, yo creo que se te lo levanta. Sí, señora que estamos remojando lo voy a ver porque esta así. Usted va a hacer así, que se le va a hacer así, se le va a hacer así, porque se de grane más, se le va a hacer, según mami. De agua y donde va a vas. De agua, de agua y dónde vas, yo ¿dame? Seguimos viendo, señores, ya estamos a salir. Bueno, ¿qué hago? Pues no lo voy a poder comer, ¿sabes? Eso lo voy a bajar en grano así, otro allá. ¡Mamá! No, 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 no. ¡Qué estilo, mamá! Es su santísimo. Mamá, ¿ustedes que se ha hecho aquí el limón? Sí, mamá. Sí, mamá. Es buenísimo para ellos. Yo no le voy a echar, no le voy a echar limón. Entre uno hubiera matado más, mamá. Ahora va a ser de una pancita de limón. No sé, papá, no sé cómo yo voy a echar, pero yo le citroniza esto y esto. Tú aprendes para que tú sepas, ya te aprendes, ¿cómo es? Ya lo sé. ¿Dónde es que estoy haciendo narro con dulce? Ya tú sabes. Sí, bien. Porque ni en la caliente yo que estaba haciendo narro con dulce. Oye, mami. ¡Mami! Ve acá, ve a ver lo que tiró, mamá. Digo, que tú no sabes hacer narro con dulce. ¿Ya te vienes? Ya, dime, mi doctor. Ya le están echando la roja, señor. Y si tú ha hecho narro con dulce, ya le estás echando arrojo. Yo sé, ya, ¿no? Es bello. Mami, mami, que tú no sabes. Mami, que tú no sabes hacer arrojo. No, mamá, ya le voy a decirle, déjeme poner la brava. Es mentira, mamá, es mentira. Es que si quieres alambre, lo veo. Mamá, siento que lo pongo agua, pero el agua y Pablo, me corta agua. No, no, no. Ve, 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 ve. Ah, crema. Déjala así. Y que eso crece así. ¿Y que eso crece? ¿Lo mueve? Todo adelante. Bueno, mamá. Lo voy a ir. Lo tapo. Sí. Antes se te borra la memoria, mamá. Ahora lo tapamos. Ahora lo tapo para que lleve ahí, para que lo que ven, mojado. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio te vas a ir? señores miren mami aquí ya le echamos la azúcar, ya le echamos la leche y ahora le vamos a ir déjame un chin tú, déjame un chin le echo todo, a ver déjame mami compónme a mi mami señores quiero aprovechar para mostrarles este libro, se llama Hablando con Dios Nuestras Intimidades un libro muy bonito de automotivación descárguenlo en Amazon o cómprenlo a lo que le gusta así en letras y el que le gusta leer en el celular, pues lo puede descargar en Amazon, un libro muy muy bueno de automotivación, bueno el título lo dice todo ahora se caiga así miren señores mami que van a pagar esta vainilla y ya está, y ya, y azúcar ya está bueno de azúcar que tú crees mamá de ese arroz esta es la vainilla ay mami ve que es eso mamá vainilla oye vainilla no le haces eso mamá, tú eso es cloro ay cloro cloro es idiato ay dios mío, pues se dañó cuando estaba vainilla no tú bueno, ya está aprendiendo está aprendiendo ya sí apruebalo doña Rosa ella aprendió un poquito escucha un chingado, escucha un chingado pero que ya ve es verdad que mami que estaba bueno de agua así claro, no tiene que me echar poca agua en el corazón entonces que sí mamá tiene mucha razón y está cremosito mamá tomamos claro a suplar apruebalo doña apruebalo doña asopla eso es de cara asopla no, 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 no no, no, no un ching 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 mamá tu no, 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 no le falta como un ching ching me trae también apruebalo doña no le eche tanta de muchos ay 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 oye nada ya hay tantís no lo vas a dañar qué es la ropa con leche no daniza mamá para mí y ya Se ve bonito ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para? ¿Lónde tú puse dónde? Eso es Petronila y Concon Lo dañé tuyo Listo Lo dañé el Concon Petronila Dañé el Concon mi loca Ya está ganando el guanduli Ya está ganando su arroba ya Ya, ya Enséñale a la gente el guanduli Enséñale a los guanduli Ya, qué cara Enséñale a los guanduli Bye, mi gente Esto fue todo Provecho